una inesperada victoria por parte de los sectores que eran del apruebo y lo que es actualmente el gobierno porque luego en la caída fuerte de carol cariola el partido comunista que perdió su candidatura a la presidencia de la cámara de diputados el frente amplio logró y de todas maneras controlar el congreso ya que acá llega la presidencia blado mirosevic con el apoyo de toda la izquierda de gran parte del centro y de la mitad del partido de la gente que se quebró en esta votación vamos a ver y que ha significado que con justa razón en las redes sociales como también la derecha con la que estaban negociando hace poco se les lancen encima y en gran medida es una victoria inesperada del gobierno porque el rechazo arrasó de todas maneras estaban muy débiles políticamente pero ahí lograron obtener un cargo dentro del congreso importante a pesar de que la población en su mayoría están contra de esas ideas todo esto lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores leonardo muñoz paez y leonardo hernández que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte mensual por peito o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales una dura derrota para la derecha para el partido de la gente y también para la centro izquierda en la democracia cristiana porque mirosevic que era el reemplazo de carol cariola y algunos dicen que su símil así al menos lo trataban desde la derecha que era más o menos lo mismo pero con otra cara ganó la presidencia del congreso esto ocurrió hace tan solo unos minutos ahora cómo pasó esto y vamos a hacer un poquitito de historia no recordemos que originalmente la candidata por parte de la izquierda era carol cariola diputada por el partido comunista una campaña bien fuerte y justificada en contra de su candidatura no porque ella fuera mujer como le gusta decir algunos dentro de su sector como que esa fuera la razón no tiene nada que ver con eso sino porque ella era parte de un grupo totalitario y de una ideología totalitaria como es el comunismo del partido comunista como también por su rol protagónico en la campaña de la prueba que fue ampliamente derrotada entonces por esos factores a ella se le sacó de la de la candidatura a presidente y cayó y se veía una posibilidad real que no fuera el gobierno el que ganara el congreso sino que fuera la derecha o la centro izquierda y se dejara de fuera a los sectores radicales que habían estado por el apruebo bueno finalmente eso no ocurrió una votación y ustedes van a poder ver los votos que ahí está la votación en pantalla con ahí lo pueden acercar si lo quieren ver y una división importante y vamos a ver un poco el contexto porque esto fue un una escalada que llevó eventualmente que saliera blado mirosevic y lo vamos a explicar no porque tiene un rol aquí muy importante lo que es el partido de la gente amarillo por chile y la democracia cristiana originalmente se puso como reemplazo a blado mirosevic que fue el que ganó finalmente pero como alternativa querían poner a el diputado de un diputado del partido de la gente víctor pino para que fuera candidato para la presidencia de la cámara de diputados y eso querían hacer ser partido la gente hizo un acuerdo con los comunistas originalmente administrativo rompió ese acuerdo posterior al plebiscito porque dijeron que cambió la condición rompieron ese acuerdo después lo que hicieron fue que se pusieron a negociar con los comunistas nuevamente para ver si es que mantener el acuerdo y apoyaban a cariola después dijeron que no y antes de que puedan dar una posición oficial porque nunca dieron una realmente hubo cosas en redes sociales que siempre oficial nunca dijeron cariola bajo su candidatura y después hicieron una jugada que esto todo parece como búsqueda así algo desesperada por puestos de poder pusieron a su candidato al diputado víctor pino del partido de la gente y ahí se empezaron a quebrar y vamos a ver cómo llegó eventualmente mirosevic a la presidencia porque tiene que ver mucho esto y eso llevó a que tuvieran un quiebre interno porque no están de acuerdo todos con la candidatura particularmente el diputado gasparrida del mismo partido de la gente y el diputado yarso también del partido de la gente no están de acuerdo con esa candidatura considero que en el marco de las negociaciones para el nuevo acuerdo administrativo de la presidencia de la cámara de diputados el diputado víctor pino teniendo un conflicto de interés siendo por un lado parte interesada en presidir la cámara y por el otro lado parte negociadora debió haberse inhabilitado de continuar en la negociación cosa que en definitiva no ocurrió mi crítica es no a la legítima aspiración del diputado víctor pino sino que a la forma en la que se llevó a cabo la negociación y a que él no haya no se haya inhabilitado producto de este conflicto de interés yo por lo mismo mantendré en suspenso mi voto en reflexión hasta el día de mañana y espero tener también personalmente mañana lunes en la cámara una conversación con el diputado víctor pino para definir mi voto y expresarle de manera personal mis aprensiones respecto a que él debía haberse inhabilitado producto de este conflicto de interés hay una situación que no hubiésemos querido que ocurriera en la bancada del partido elegente y que dice relación con la nominación de la carta del pg para presidir la cámara lamentablemente el proceso de negociación por parte de nuestra bancada no ha dejado conforme a todos los diputados y diputadas que integramos la bancada del pg independiente razón por la cual se han manifestado dudas respecto a la nominación del diputado víctor pino creemos que la gobernabilidad de la cámara requiere de amplias mayorías y por esta razón el partido de la gente debe actuar como bloque razón por la cual estoy evaluando las opciones que tenemos de cara a la votación de este lunes proceso para el cual me mantengo en reflexión hago un llamado a todos mis colegas del partido de la gente para que actuemos pensando en el bien superior y no sólo en intereses particulares que no satisfacen al conjunto de la bancada pg e independiente y no aseguran la elegibilidad de cara a la elección de la mesa de la corporación que se vota este lunes 7 de noviembre ahí lo ven sus propias palabras esto al igual que otras señales que hemos mostrado este canal es un síntoma de algo que hemos mencionado numerosas veces el partido de la gente es un partido atrapaló todo y esos partidos crecen muy rápido pero eventualmente explotan porque tienen de todo tienes a personas cercanas ahí como gloria navellán que venía a los republicanos tan cercano a pamela giles que es de extrema izquierda hay de todo dentro y eso hace que puedan tener puestos de poder rápidamente en el corto plazo pero al final es una bolsa de gato inevitablemente es como una gelatina explotan y terminan fracasando en el mediano o largo plazo que es lo que le pasó al movimiento cinco estrellas en italia no y ahora vemos esa que esa explosión inevitable va a llegar por todas estas luchas de poder todos esos mensajes que ven ahí todo tan formal son señales de que se están peleando por poder entre ellos y en la práctica finalmente se bajó la candidatura para la presidencia del diputado víctor pino le salió mal la jugada para tratar de controlar la cámara diputada pero después se anda diciendo no si ellos van a apoyar el candidato de la derecha o el de la democracia cristiana el de la centro izquierda se terminó llegando un acuerdo para que enviaran como candidato que para que no ganara la izquierda radical porque lado mirosevic representa la coalición de gobierno que es de izquierda radical que se enviara un candidato de la democracia cristiana miguel ángel calixto que estuvo cerca a 73 votos pero perdió contra 77 de lado mirosevic y que ocurre que este candidato de centro izquierda no fue apoyado por suficientes votos y en realidad podría haber ganado podría haber ganado sino que los votos se dividieron y en particular del partido de la gente porque lo que vimos fue que muchos de estos diputados que habían cuestionado que habían esta lucha de poder se dieron los votos una parte de los diputados del partido de la gente votaron por el candidato de la democracia cristiana centro izquierda pero la otra mitad votó por los de extrema izquierda y un porcentaje se abstuvo quieren por ejemplo el diputado lee partido de la gente se abstuvo gaspar rivas que andaba cuestionando y que se nota que hay lucha de poder no fue ni a votar pamela giles tampoco que ha estado cercana y tres diputados del partido de la gente votaron a favor de el candidato de la extrema izquierda que son los diputados medina hoyar y pulgar y también un diputado de amarillos por chile que aún es que ya sabemos para qué la van a tirar a veces también amarillos por chile ya esos son cuatro votos y que es lo interesante que sin esos cuatro votos que te tuvo milosevic habría ganado del otro candidato de la centro izquierda de la dc miguel ángel calixto porque si restaba los 77 votos que sacó milosevic los cuatro votos quedan 73 y se los pasas para el otro lado para miguel ángel calixto ganaba el otro candidato sale dieron la presidencia a la extrema izquierda eso se dio y en gran medida y con justa razón esto le significó bastantes ataques por parte del sector con el cual ellos tanto estaban negociando y se habían acercado que son los sectores de derecha que ahora los llaman traidores poco confiables y lograron de cierta manera conseguir que al dividirse sus votos entre abstenciones a votar a favor de la extrema izquierda y los otros no mostrar que no son un grupo confiable y como traicionaron su acuerdo con la izquierda al no apoyar a Carlos Cariona y ahora no cumplieron su acuerdo con la derecha y se dividieron sus votos lograron simultáneamente en una jugada que es brillante por su incompetencia enojar a todos los sectores políticos y vemos que el sector con el que más están negociando que era la derecha ahora los acusan de traidores volvió a fallar la calculadora de chile vamos y el pdg en un acto de conveniencia y de cero convicción se dividió y le entregó la presidencia de la cámara diputado hablado miros y vocero la prueba de extrema izquierda una vergüenza ahí lo ven ese es el diputado gonzalo la carrera que pues a cabo más bien renunció el partido republicano pero sigue siendo cercano ahí no y hay varios de la derecha que tiene más bien esa posición no incluso esto que están marcando de que ellos votaron a favor de mirosevic extrema izquierda lo está mostrando incluso diputados que son del republicano y de la derecha en general la centro derecha también están tomando esa posición incluso muchos de diputados de la centro derecha no quisieron votar por el partido de la gente como candidatos original del candidato víctor pino diputado del partido de la gente porque decían que los del partido de la gente no eran confiables que son volteretas y son gelatinosos no bueno finalmente tuvieron razón se vivieron entero y que por ejemplo diputados como cristian araya que es del partido republicano enfoque en eso es porque claramente le quieren pegar a eso entonces es bien curioso porque hicieron una jugada trataron de ir dándose vuelta de lado y lado para obtener poder y al final lo hicieron tanto que no obtuvieron nada de poder quedaron mal con todo y ahora incluso las redes sociales lo están atacando y es bien curioso porque por redes sociales decían no no y dan un discurso para afuera pero ya deberíamos haber aprendido en la candidatura presidencial de parís y que lo que diga parís o su programa el bad boys no es representativo lo que hagan sus políticos o sus votantes no lo es no lo es y que al final es mucha palabra en redes sociales pero lo que ocurre en la realidad es distinto porque esta ya es la votación oficial tres diputados del pdg votaron a favor de la extrema izquierda los otros votaron por la derecha hay uno que decidió no ir a votar que gaspar rivas pamela giles que es cercana a ellos y parís si quiere invitar a candidatura presidencial no fue a votar tampoco pero yo creo que la que la pamela giles tenga con nosotros y sea candidata a presidente sería extraordinario sería un golpaso y tener a cárter si es lo que pasa que necesitamos discutir a ver momento para en las prensas como pero yo supongo que tú vas a ir y a la próxima elección presidencial como abuelo soy miembro de un partido en que iríamos a una primaria yo no tengo ningún problema yo puedo ir de primaria de barrendero aguatero lo que ustedes quieran sé lo que pasa yo creo en la democracia no le tengo miedo a la democracia no hay que tener la democracia imagínense imagínense doña pamela una primaria usted cártel yo castro le robamos y mientras el otro lado a ver quién está más bonito tú macaya o yo pancho cuando se llama pancho chaguán y lo otro cuál es más revolucionario por ahí lo ven palabras de él y por otro lado vemos el diputado lee que se abstuvo que abstenerse es como decir hoy no me atrevo a votar ahí porque puedo que armar decidió no votar ni por el de la centro izquierda ni el de la extrema izquierda o sea hoy no me atrevo no me atrevo diputado lee también pdg lo mismo con jorge durán de la democracia cristiana y vemos ahí que la dc también tiene divisiones de cierta manera la división de votos del pdg que fue lo que generó esto principalmente se parece mucho a la democracia cristiana en números casi iguales votando a un lado y otro y en gran medida esto confirma algo que se ha acusado que el partido de la gente es como la nueva democracia cristiana y la democracia cristiana no hay que olvidar que fue uno de los partidos más grandes en su momento con más apoyo y se creció mucho y después explotó y siempre se va dividiendo al paso de los años y en el último tiempo ha ido muchas personas renunciando a la democracia cristiana como pasa cada cierto tiempo porque también son un partido atrapaló todo que tiene de todo y eventualmente explota porque lo que es atrapaló todo es inconsistente en el tiempo como bien dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta y al final como no hay una ideología o un pensamiento único que una que sea como el pegamento que mantiene estable explotar estas situaciones no ahora vamos a ver qué ocurre porque esto sí es una victoria para el gobierno ahora para ser justo plado mirosevic es sustancialmente más moderado que carol cariola carol cariola era mucho más extremista era mucho más radical y era una comunista literal no es del partido comunista lado mirosevic es del partido liberal mal llamado liberal frente amplista se acerca ahora más a la centro izquierda pero de todas maneras igual es un colectivista es un estatista menos que lo que puede ser alguien como carol cariola y no tiene esas tendencias autoritarias que tiene carol cariola pero de todas maneras igual era una mala decisión simplemente era menos malo el de centro izquierda evidentemente y ganó por sólo cuatro votos por cuatro por cuatro y ahí lo ven el quebre que se da ahí y por eso ahora todos están atacando mucho al partido de la gente en redes sociales la democracia cristiana y en menor medida amarillos por chile que ahí también uno de sus representantes decidió votar por mirosevic de todas maneras una victoria del gobierno y bueno como mencionamos esto era más bien esperable en su momento ellos negociaron con el pc no fue raro que ahora varios votaran por el candidato a la extrema izquierda pero que les parece esta situación que les parece la victoria mirosevic y la celebración de que está haciendo el gobierno porque no se lo esperaba fue una victoria por poco pero lo lograron sólo por la división de los sectores de centro que se fueron más hacia la izquierda radical todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal